Hola amigos de Lizas, yo soy Mariana Colmenares Obreros, mejor conocida como Buffy y el día de hoy nos encontramos en la presentación de Bitcoin México. Estamos esperando muchas sorpresas, muchísimos influencers y un concierto. Se ve que la noche va a ser súper divertida, así que acompáñenos a ver qué tal está. Bitcoin realmente tiene 10 años pasando en Estados Unidos, es la conferencia más grande de creadores de contenido del mundo. He vivido la experiencia de Bitcoin nada más una vez en Los Ángeles, me acuerdo que sí, y dije, wow, este evento está bien cool. Ojalá que hubiéramos algo así en Latinoamérica. Y esto es que es eso, que no nada más es un evento para fans, sino también como para otros creadores, ¿no? Que gustan aplicar algo nuevo, otras personas de la industria. Eso está bien cool, que se han reúcido a gente de diversos rubros. Y el hecho de que ahora estén en Latinoamérica, siendo ciudadana de México, yo creo que es la ciudad más representativa de la industria, hoy por hoy en Latinoamérica, va a estar bien cool. Amigos, esta fue la presentación de Bitcoin México. Estuvo increíble, nos dieron de comer delicioso, hoy vimos las presentaciones de Bala y Mario Bautista con sus mejores éxitos. Yo soy Mariana Colmenares Hebreros, mejor conocida como Buffy, y recuerden seguirnos en erizas.mx en Twitter, Instagram, Facebook y donde se les ocurra.